Quédate a aprender esta canción de solo dos acordes que se llama Chanel a cargo de Peso Pluma y Becky G. No le tomes importancia el capotraste que tengo aquí ya que bueno, tengo mi guitarra afinada un tono abajo. Entonces al ponerlo en el segundo traste se hace afinación estándar. Para ti quedaría el traste 1, el traste 2, el traste 3, el traste 4, etc. Los acordes de esta canción la dividí en dos partes que se haría el A y el B. El A va a constar de acordes nada más para principiantes y el B constará de acordes para intermedios. Vamos a comenzar con el A, nada más vamos a estar utilizando el Re. Que sería así o lo pueden tocar también así. Y el F sostenido menor que sería aquí. Nada más estos dos acordes. Para los acordes B vamos a agregar algunos acordes extras que se usan para hacer unas pasaditas. Entonces vamos a utilizar igual el Re. Ya sea que lo toquen así o lo toquen así. Vamos a utilizar también el F sostenido menor. Y aquí vamos a agregar igual como hicimos el Re, pero un traste atrás que sería un Do sostenido. ¿Esto para qué? Es para hacer lo siguiente. O si lo hacen con este acorde. Ahí hay una parte donde hacemos esa pequeña pasada. Y luego también vamos a agregar algo al final que sería un Do sostenido 7. Y por último un La mayor 7 con séptima, que sería así. Lo único que vamos a hacer es tomar nuestro segundo dedo y ponerlo en el sexto traste, en el quinto traste. Y luego el primer dedo en el traste 4 de la quinta cuerda. Y luego nuestro dedo meñique en el traste 6 de la cuarta cuerda. Y pues nos quedaría así. Con este no vaya a tocar nada. Este nada más aquí lo tengo de apoyo. Es un acorde un poquito raro, pero suena muy bien. Y lo que vamos a hacer nada más al final es meter esto con un bajo primario. Y luego cambiamos al otro acorde. Y básicamente es todo. Y luego ya proceden a meter un adorno que está muy sencillo y tú lo puedes sacar. El resto que vamos a estar utilizando es un rasgue de 6 octavos que ya he enseñado infinidad de veces. Por aquí te dejaré una tarjetita para que vayas y te lo aprendas. Sería algo como esto. Al otro día esta canción la dividí en cuatro partes para que sea más fácil de explicar. Vamos a comenzar con la primera, que sería la siguiente forma. Vamos a entrar en el re y no vamos a meter rasgue todavía. Nada más vamos a rasgar que quede el puro acorde. Me muero por ver. Y luego metemos la pasadita que les dije, que sería. Ya sea así o así. Y luego tus ojos al volver. Ahí ya metemos el rasgue. Tus ojos al volver. Luego nos vamos a ir acá. Aquí se trata de jugar mucho con los tiempos. Entonces vamos a regresar. Alfa sostenido menor pero aún no cantamos. O sea nada más volvemos al acorde. Y ahora sí, cuando ya demos el primer tiempo, cantamos. Entonces sería. Tu piel recorrer. Famoso hazme deber. Luego cambios al re. Algo bien. Aquí igual jugamos con los tiempos. Se fijan como que se tarda la letra en cantarla unos cuantos tiempos. No sé si tú eres de aprenderte eso para saber dónde meter y cantar más bien. Entonces ahí quedaría la primera parte. Y todo esto que hicimos se va a estar repitiendo durante toda la canción. Te informo que he creado un curso para principiantes y otro para aprender a requintear. Que contiene escalas mayores, escalas menores, cromáticas, etc. Si estás interesado, a continuación dejo los links para que los revises. Y espero que puedas formar parte de los 128 estudiantes que ya somos. Aquí puede ser opcional meter lo siguiente. Sería la pasadita que hicimos al inicio. Así. Para entrar rápidamente al verso. Que sería. No se va a poder. Pero eso es opcional. Si lo quieres hacer. Está bien. Si no puedes nada más parar. Y luego. No se va a poder. Por más que lo intenté. Y jugamos con los tiempos igual. Te tocó perder. Olvida ya el ayer. Volvemos al re. Hace un mes. ¿Quién te quería ver? Jugamos con los tiempos igual. Y básicamente ahí terminaría. O sea, se está repitiendo nada más. Y vamos a pasar a la parte 3. Que sería la siguiente forma. Vamos a entrar directamente en el re. Y vamos a parar. O sea, sería. Tienes que entender. Y luego ahí. Cuando se termina ese pedazo. Vamos a hacer la pasadita que usamos. Con un do sostenido y un re. Y luego ahí ya empezamos con el verso otra vez. No queremos reconocer una. Ahí cambiamos rápidamente a un fa sostenido menor. Sería una y otra vez. Y ahí también jugamos con los tiempos un poquito. Sometimos errores que... Y ahí justo cuando termina ese verso. Empieza la parte 4. Que sería la siguiente forma. Esto de forma conjunta. Suena como que más pegadito. Es como que un solo párrafo. Pero aquí los aparecen en dos partes. Para que sea un poquito más fácil de explicar. Entonces ahí rápidamente donde dicen. Errores que... Nos vamos al re. Entonces sería. No se arreglan ya. Cuento de nunca y... Cuento de nunca y acabar. Vamos a... Hay que comenzar rápidamente al fa sostenido. Vamos a aceptar. Cuando dice acepta... En esa parte vamos a meter el do sostenido siete. Que les había dicho que era así. Y rápidamente cambiamos también a la mayor siete. Séptimo. Entonces sería. Aceptar. Tú por aquí, yo por allá. Y ahí puedes meter el re. O puedes meter el arreglito que se pone ahí. No sé. Creo que es así. O algo así. Por ahí va el adorno. Entonces puedes meter el re. O puedes meter el adornito que sacan ahí. Está muy sencillo. Entonces básicamente ahí termina la canción. Realmente todo lo demás se vuelve a repetir. Está muy sencilla y muy cortita. No olvides darle un like si quieres que esta canción está muy fácil. Suscríbete y activa la campanita. No te olvides de comentar que otro video podemos tener aquí al canal. Así que bueno. Nos vemos hasta el próximo video. Okey.